bienvenidos a un vídeo más dice un 95% de los internautas rances que anuel doble a le ganó arcángel la maravilla sin ni siquiera responderle y ellos están diciendo estos rances en que se basan pues que supuestamente arcángel no estaba así en la palestra pública tan full hasta que le tiró anuel doble a que en estos días arcángeles tendencia en todas las redes sociales gracias a eso sólo que dicen los internautas rances no sé qué tú opinas no no qué opinas tú bueno esa es la pregunta mía y tú qué opinas pues realmente yo creo que arcángel le ha convenido más tirarle anuel que al mismo anuel aunque no le haya respondido porque no podemos ser mezquinos el artista que tiene más de dos años y pico tres años en la palestra pública es anuel el que acapara todo en las redes mira lo que pasa es que queremos confundir una cosa con otra si tú estás diciendo que los internautas dicen que anuel le ganó a arcángel sin responder sin responder creo yo que no es así ahora si tú me dices a mí porque tú tu teoría es que anuel tiene como más más arrastre más arrastre que tiene más fanático que tiene como que ha estado más de tres años en la palestra pública sin tirarle a él a arcángel obviamente porque ellos se han dicho su par de cositas varias veces en instagram por el asunto de fravian elí pero nunca habían llegado a lo musical que tú me digas a mí que anuel que arcángel fue que más le benefició esto sí pero no que le ganó para los internautas dicen eso están hablando disparate en la mayoría de los comentarios de los podcast que han hecho que molusco que esos son los comentarios que están hablando disparate para anuel ganarle tiene que tirarle porque porque de algo que disfruta arcángel es del respeto de la mayoría de los artistas de los que han estado envuerto en tiraera de los que componen tiraera de eso goza arcángel el respeto por lo que la mayoría de las reacciones que hemos visto a través de instagram de don omar opina sobre la tiraera de alcángel a noel cocuyuela todo el mundo no vamos a mencionar a los que han tenido enfrentamiento con con anuel vamos a mencionar a las personas que no tienen o sea que no son ni fun y fa que no han tenido problemas con anuel porque cocuyuela sí ha tenido enfrentamiento con anuel por eso su opinión no tiene validez pero la de don omar sí sí porque incluso don omar y anuel colaboraron no hace mucho ese montón el remix de una canción que tiene don omar con chencho corleone todos todos los artistas han dicho que que arcángel es el más versátil han reaccionado no es que han dicho de que no que que arcángel es el mejor no han dicho eso no sino que de la forma en como ellos se han expresado de esta contienda entre anuel y arcángel no hay que ser al ben einstein para entender de que ellos están apoyando arcángel mira a mí entender yo creo que ya eso se va a quedar ahí anuel yo entiendo que no va a responder anoche anuel subió como 15 historias dedicadas para arcángel en el día de hoy también ha hecho lo mismo y la gente dice no que vaya al estudio que esto que responda pero yo creo que anuel no lo va a hacer yo entiendo que no porque incluso arcángel anunció en el día de hoy que aunque él no vaya a responder le tienes otro fuetazo preparado a por eso que te estoy diciendo o sea que arcángel ha sido el más beneficiado pero no que anuel le ganó a arcángel arcángel si ha sido el más beneficiado ahora bien ahora bien anuel es un tipo inteligente con el asunto del marketing que lo usó mucho por eso se mantuvo tres años como tú dices en la palestra pública utilizando el marketing primero lo utilizó con fey lo utilizó con carol g lo utilizó con yailín o sea por eso se mantuvo tres años en la palestra pública dedicándole canciones a carol g porque sabía que en eso que la gente estaba entonces arcángel no es bruto arcángel sabe que ya mira esta canción tiene cuántos millones ya para 11 millones en cuanto en menos de 48 horas verdad o en 48 horas tiene como dos días ya claro entonces qué va a decir qué va a ser a tirarle otro fuetazo le va a tener entonces ahí el que ha lucido como bruto ha sido anuel porque no ha lanzado ni siquiera un tema comercial ahora yo entiendo que si anuel tira a nivel de número si le gana arcángel no voy a decir a nivel de letra porque nadie sabe con qué con qué fuetazo pueda venir anuel doble a con qué escritura pueda venir anuel doble a aunque no haya sido el que la escriba pero pudo ver se la puede ver escrito otra persona y con el flow que él tiene le puede venir con un trap de eso durísimo que uno puede decir ya acabó con arcángel pero a nivel de número sea un disparate o no sea un disparate a nivel de número le gana no es que a nivel de número yo entiendo que actualmente arcángel no puede competir con anuel a nivel de números no anuel tira un trap tirándole ahora mismo o un rap tirándole arcángel y en menos de los 48 horas ya tiene más de 20 millones de views se le pasa de una vez a la de arcángel claro arcángel en 48 en 20 en 24 horas creo que hizo como 7 8 millones de las 7 millones más o menos en 24 horas como 7 millones 6 millones si anuel tira lo que sea que tira un tollo una vaina dura si es dura coge más pero siendo lo que sea un disparate todavía anuel coge una de las que andan por ahí en las redes de la ia anuel y la sube a su canal oficial y coge mucho y coge más view que la de que la de arcángel o sea a nivel de número y de fanáticos si anuel le gana pero no se puede decir que anuel le ganó como están diciendo los internautas que anuel le ganó donde todo el mundo está diciendo que lo barrió no claro y que eso no es un invento de nosotros incluso molusco creo que fue anoche ahorita hizo un contenido hablando sobre eso de los comentarios de los ataques de los fanáticos de anuel que dicen que no que anuel ganó que anuel no puede perder su tiempo con arcángel yo no yo no considero que eso sería una pérdida de tiempo anuel ir al estudio y responderle de forma dura arcángel no es una pérdida de tiempo yo creo que como anuel está haciendo actualmente su regreso verdad y tiene varias gira no varios conciertos yo creo que esto le ayudaría mucho porque la gente quiere ir a ver a un concierto de anuel interpretando este tema claro al final esto le vendería él también las entradas claro tú te imaginas anuel lanza una canción mañana o hoy tirándole a arcángel eso es todo el mundo va a estar reaccionando a eso tendencia se la den o no se la den va a coger más views que la de arcángel y después imagínate que que en lo que le duro es creando ese tipo de de controversia a nivel de tarima que él ahora en el concierto que él tiene que está soldado venga y y diga será porque el pequeñito que si yo que que si yo cuando que esto y lo otro yo que si yo que con arcángel que si yo que boom un boom o que o que vaya vestido con un poloche de arcángel todo lo que sea hablando de eso y que y hay mi mito que promocione otro concierto full de una vez también porque ya la gente conoce el modos operandum de él claro así bueno hoy se puso un poloche pero mañana sale con otra cosa al otro día sale cuando viene a ver con un muñeco vestido de 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 que se parezca arcángel o presenta al doble de arcángel le paga a un doble de eso porque alcángel tiene mucho doble le paga a cualquier doble de arcángel de que barrí con él en tarima viene aquí a la república dominicana es que él tiene muchísimo doble nosotros conocemos a este pero él lo puso ahorita anuel a oye el arcángel dominicano lo puso ahorita en una historia oye incluso lo etiquetó a arcángel te estoy diciendo o sea que el tipo es duro en marketing si arcángel esto se lo toma personal porque realmente las tiradas lo que tiraban antes no veían esto como un negocio si usted me ofendió yo te doy tu fuetazo y te doy donde más te duele que eso fue lo que hizo arcángel le dio donde más le duele entonces arcángel esto para él es personal pero sin embargo los que lo que cantan ahora como anuel no hacen nada personal anuel sabe que esto es negocio y anuel lo que hace que se lo disfruta arcángel yo te apuesto que arcángel no se ha referido al tema así de forma burlona como como se ha referido a anuel en tu otro día no porque no es todo lo que pone en sus historias cosa de burla con grupo de risa en grupo de vaina claro antes no antes no antes era usted me ofendió toma tu fuetazo ahí toma tu fuetazo ganaste tú ganaste tú toma tu fuetazo entonces dejen aquí la familia cartel tv en manuel que dejen aquí qué opinan de esto entienden ustedes como lo que le han comentado a molusco y a otros achente también y al mismo santiago matí en la reacción que él hizo creen ustedes que que realmente anuel le ganó sin tirar que lo dejen ahí abajo que lo vamos a estar leyendo así que nada mi gente nos vemos la próxima se despide de ustedes rancel soto esto es cartel tv y en manuel estepan adiós